La divisa mexicana en los mercados internacionales abren 19.43 pesos por dólar, lo que significa una apreciación de 0.41%, u ocho centavos respecto a la jornada anterior. De acuerdo con información de Bloomberg, el índice dólar, que compara el comportamiento de la moneda estadounidense frente a las otras seis principales divisas del mundo, amanece con una depreciación de 0.34%. El euro sube 0.1% frente al billete verde, mientras la libra gana 0.02%. El bitcoin, la divisa con mayores activos en el mercado de las criptomonedas, retrocede 0.6%, perdiendo el apetito de los inversionistas. En Europa, las bolsas presentan movimientos positivos, en donde el euro stock 50 opera con un avance de 0.35%, mientras que en Asia, los mercados cerraron mixtos el Nikkei, perdió 0.68% y el Hansen ganó 0.75%. El precio del petróleo estadounidense WTI, de referencia para la mezcla mexicana, sube 1.3% ante disrupciones por el huracán Francine.